Bueno amigos, ahora tenemos una entrevista con el médico y jurado nacional de elecciones, especialista en seguridad y salud ocupacional, el doctor Hugo Cebreros. Él nos va a hablar sobre las medidas de seguridad, de vigilancia y prevención del COVID-19 dentro de la institución. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Paloma. Muchas gracias. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, cuáles son estas medidas de seguridad sanitaria que se han tomado primero dentro de la institución respecto a los trabajadores y al reinicio de las actividades. Ya. Bueno, en cuanto a los trabajadores, hemos tomado una serie de medidas a través de un plan, ¿no? Que se ha elaborado hace ya varios meses, está sufriendo algunas correcciones, ¿no? En el cual hemos previsto justamente la protección de nuestros trabajadores, ¿no? Comenzando en primer lugar con la toma de la muestra de sangre para la determinación de esta enfermedad, ¿no? Es una muestra serológica llamada también prueba rápida, ¿no? Y todas las personas que son no reactivos o negativos, ¿no? Tienen autorización para ingresar a la institución. Luego, esas personas, una vez que son ya, este, depuradas, ingresan por solamente, se puede decir, un punto de los locales, ¿no? Por decir, en el local central, solamente a través de Giron Lampa y en Nazca, por la calle Nazca, ¿no? 598. Ahí se les hace registro de la temperatura, posteriormente entran, ingresan y hacen su registro de su asistencia. Luego se desinfecta con alcohol en gel. Luego pasan al lugar donde van a recibir sus equipos de protección personal. Ponen su huella digital y nuevamente se le proporciona alcohol, ¿no? Líquido, en spray, ¿no? Y con eso van a sus puntos de labor, ¿no? Y de todas maneras se está brindando capacitación oficina por oficina, ¿no? De la forma como debe utilizar la mascarilla, como debe utilizar los lentes, como debe utilizar las cofias, que son como unos gorros quirúrgicos, como también los guantes, ¿no? Porque eso es importante saber utilizar, no solamente portarlo, sino utilizarlo. Y hay que hacer dos diferenciaciones. Las personas o los trabajadores que están en contacto con los ciudadanos se consideran riesgo medio. Con lo tanto, ellos sí tienen mayor protección. En cambio, los trabajadores que no estamos en contacto con los ciudadanos consideramos que están en riesgo leve. Ellos solamente tienen mascarilla quirúrgica, ¿no? Como también hay una serie de implementación que se está haciendo en la institución. Por ejemplo, la utilización de las escaleras, ¿no? La escalera, por ejemplo, en el local central que está más cerca al ascensor es escalera de subida. La escalera que está posterior es de bajada, ¿no? Por lo mismo que el ancho de la escalera no es más de un metro cincuenta, ¿no? Que es la distancia mínima. Igual, en cuanto a los corredores de la sede central, también, como tienen los carros, ¿no? Hay que conservar su derecha, ¿no? Porque sabemos que esos corredores pueden circular personas en ambos sentidos. Igual en el comedor. En el comedor, de acuerdo a las últimas normas, tenemos que guardar una distancia de dos metros entre silla y silla, ¿no? Y una serie de consideraciones, inclusive, para la toma de los alimentos. Así es, que ya son también de conocimiento de todos los trabajadores que reinician las labores. Doctor, si puede comentarnos también cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado en atención al público externo que de repente tiene la urgencia de asistir a alguna de las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad y recomendaciones que usted daría al público en general? Sí, sobre todo que sabemos perfectamente que una persona, si amanece con problemas respiratorios, es preferible que no salga a su casa, porque se expone mucho más a esta enfermedad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hay que considerar que estamos ya en una infección comunitaria. O sea, toda persona que está circulando en la calle, tenemos que sospechar que está con la infección, el COVID, ¿no? Y es por eso que uno debe guardar, pues, su distancia, ¿no? Física de un metro y medio, es lo recomendable, un metro y medio, el uso de mascarillas también, ¿no? Y toda la recomendación. Bueno, cuando una ciudadano trata de ingresar, se le toma primero la temperatura a través de esos termómetros infrarrojos en la frente, ¿no? Y si no tiene fiebre, ya ingresa, su calzado tiene que ser, ¿no? Estar sobre un tapiz que tiene una solución desinfectante, luego pasa, ¿no? Se le da gel, ¿no? Para que pueda desinfectarse las manos, ¿no? Y el personal también está protegido adicionalmente con un tipo de, digamos, de separación con el ciudadano, ¿no? Como si fuese una embajada, tiene como unos vidrios, ¿no? Unas estructuras que son transparentes, ¿no? Pero que protege a nuestro trabajador. Doctor, también tenemos entendido que se ha colocado la señalización en diferentes puntos para que las personas puedan mantener su distancia. ¿Ya está esto en todas las sedes del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, por lo que estoy viendo, sí, porque ya comenzamos a atender a los ciudadanos. Así es. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Entendemos que se realizan todas las medidas de seguridad sanitarias en favor de la población y también de los trabajadores de este ente electoral. ¿Alguna recomendación adicional que de repente usted tendría que dar? Bueno, es la de siempre, ¿no? Pero de todas maneras quiero agregar un aspecto más, ¿no? Aparte del uso adecuado a las mascarillas, ¿no? Es imprescindible. En segundo lugar, el lavado de manos frecuente por 20 segundos. Y en tercer lugar, la distancia social o la distancia física de un metro y medio, ¿no? Aunque digan un metro, es preferido un metro y medio porque si decían un metro y medio, al menos se considera el metro. Si decíamos un metro, se acercan más la gente. Pero aparte, un aspecto importante es la limpieza y desinfección, ¿no? Que debemos de tener, ¿no? Eso es en líneas generales. Y sobre esos cuatro principios, tenemos cuatro momentos que debemos de cuidarnos. Desde el momento que estamos en nuestra casa, tenemos que hacer siempre limpieza y desinfección. Tenemos que tener cuidados también con limpieza y desinfección cuando salimos a la calle, cuando estamos en medio de transporte y, lógicamente, en el trabajo, ¿no? Yo considero esos cuatro. Listo, doctor. Muchísimas gracias por esta información y recomendaciones que da el público general y trabajadores del ente electoral. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!